El nuevo Worx Landroid Vision detecta obstáculos y los evita. Incluso cruza caminos para ir de una zona a otra. Sabe dónde cortar, sin necesidad de instalar ningún cable delimitador. Las gafas de realidad virtual desbloquean mundos artificiales. La inteligencia artificial del Android Vision navega por el mundo real. Muchas gracias por su atención.